Llegué hasta la consulta del psicólogo experto en hipnosis José Luis Rojas para someterme en primera persona a una hipnosis. Veamos de qué se trata. José Luis, cuéntanos qué es la hipnodieta. Bueno, la hipnodieta es un tratamiento psicológico para bajar de peso. ¿Y en qué consiste? Básicamente trabajamos algunos puntos que son vitales en una dieta para que realmente sea eficiente. Y eso es el manejo de la ansiedad, trabajar la adicción a los carbohidratos y el cambio de autoimagen corporal a nivel inconsciente. ¿Quiénes pueden someterse a una hipnosis? Hay algunas personas a las cuales yo no hipnotizo. Por ejemplo, menores de 14 años, personas con diagnóstico de esquizofrenia, bipolares no compensados y gente que ha tenido o tiene epilepsia. ¿Somos todos hipnotizables? Todos somos hipnotizables. Solo que hay algunos que entran en trance más rápido que otros. ¿Cuánto te demoras en hipnotizar a alguien? Lo mínimo, tres segundos. Lo máximo pueden ser varias sesiones. Bueno, entonces ahora yo voy a ver cómo funciona esto y me voy a someter a una hipnosis. Sácate los lentes para que lleguemos la evaluación. Doctor, y antes que empecemos, ¿cómo se va a llevar a cabo mi proceso de adelgazamiento una vez que ya me haya sometido a la hipnosis? Esto es automático. Uno baja de peso en forma automática. No necesita ni siquiera ser estricto con tu dieta. Dame tu mano izquierda. La izquierda. Eso. Mírame. Eso. Duerme. Relaja completamente. Más y más y más. Todo tu cuerpo se me relaja totalmente. Eso. Me relaja ahí. Cada vez más se me relaja. Abre los ojos. Incórpórate. Eso. Muy bien. Eso. ¿Cómo estás? Un poco mareada. ¿La jajita? Sí. Ok, distiéndete aquí. Eso. Dame tu mano izquierda de nuevo. Duerme profundo. Relaja completamente. Cada vez más y más se relaja. Todo tu cuerpo se relaja total y absolutamente. Cada vez más y más. Cada vez que te ve tu frente, cada vez que diga la palabra duerme, te sumes tu relación profundo, profundo, profundo. Cada vez más y más profundo. Más y más profundo. Más y más profundo. Cada vez más profundo. Ahora vas a sentir que tu frente se transforma en un poderoso imán. Siente cómo tu frente se transforma en un poderoso imán. Y ese poderoso imán comienza a atraer a tu mano derecha. Tu mano derecha se vuelve liviana, liviana, liviana. Y cada vez que suelen mis dedos de esta forma, siente cómo sube, sube y sube y sube y sube. Y cuando se pose en tu frente, la palma se pose en tu frente, vas a caer en un sueño profundo, profundo, profundo. La palma se pose en tu frente, la palma. Y cada vez en un sueño, duerme profundo, relaja completamente, cada vez más y más y más, cada vez que toque tu frente, cada vez que diga la palabra duerme, te sumes tu relación profundo. Voy a contar de uno a tres y a la cuenta de tres todo lo que yo diga será realidad en tu mente, sin pensar, sin cuestionar, sin objetar. Y en el momento en tu cuenta de tres todo lo que yo diga será realidad en tu mente, sin pensar, sin cuestionar, sin objetar. Un, dos, tres, duerme profundo. Uno de los indicadores de que la persona está en trance justamente es el juego de párpados, o sea, el pestañal rápido que tiene. Ok, ahora voy a contar de uno a tres y a la cuenta de tres vas a abrir tus ojos, vas a estar tranquila, relajada, contenta, sin ninguna sensación extraña. Vas a estar total y absolutamente llena de energía y vas a estar feliz todo el día. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Ahora. No perdí en ningún momento la conciencia, yo sabía lo que estaba sucediendo, solo que como que mi cuerpo entraba en un estado que no sé, no sabía cómo explicarlo porque aún estoy, debo decir que aún me siento un poco relajada, por decirlo de algún modo, pero no sé. Fue una experiencia extraña y nueva para mí. Oye, excelente nota de la Camila Cornejo que a propósito está a cumpleaños el día de hoy, o sea, de santo quiero decir, ella y todas las Camilas del mundo mundial. Estamos con el terapeuta, hipnoterapeuta José Luis Rojas, hipnoterapeuta, hipnotiza, sana, sanador, hace que las mujeres olviden esas penas de amor. Vamos ahora con un tratamiento de hipnosis y en cuantas sesiones uno podría olvidar ese ser que te hace tanto daño, que ya no te ama. Ok, eso lo hago bastante. ¿Sí? Sí, lo hago bastante. Generalmente se hace entre una o dos sesiones. Ah, se ve rápido. ¿Dos sesiones? Una o dos. Normalmente es una. ¿Es una semanal o pueden ser dos días seguidos? Depende del nivel de trance. Si la persona tiene un buen nivel de trance, en realidad necesita una sesión y basta. Pero si necesita dos, pueden hacerse incluso en el mismo día. Ah, ¿un mismo día? Incluso en el mismo día si fuera necesario, pero en general no. ¿De qué depende? El nivel de trance y la disposición de la persona por olvidar a este hombre o mujer, en este caso. Correcto. ¿Qué tan dispuesto tiene que estar uno para querer hacerlo? Sí, bueno, tiene que estar dispuesto. De hecho, para poder hacer hipnosis necesitas dos condiciones. Querer y tener las condiciones, que significa, claro, esto tiene que ver con dos circuitos neuronales que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cerebro y que tienen que ver con la capacidad decisional. Y si estos dos circuitos funcionan juntos, la persona entra en trance rápido. Si no funcionan juntos, demora, pero todos podemos lograrlo. Entonces es cosa de perfeccionar y practicar. ¿Hay diferencias entre hombre y mujer? ¿Hay alguien que, digo, los circuitos neuronales funcionan diferentes entre hombre y mujer? Generalmente, a ver, es que yo tengo un público sesgado, en realidad el 90% de mis pacientes son mujeres. Ah, ya. Entonces es difícil poder hablar. Sin embargo, los hombres entran igualmente en trance. ¿Qué puede hacer igual? Eres el hombre de la casa. Tengo una pregunta, sí, no tengo ningún problema. Para el casal, para toda la hipnosis. Por cierto. De repente muchas amigas en la casa pueden estar preguntando, pueden decir, pues a ver, yo he tenido varias parejas, las amigas, cierto, del caso cualquiera, pero hay un amor del pasado. No la última pareja necesariamente, que aún no logro superar, que aún no logro olvidar. ¿Se puede igual o tiene que ser con la última ex, con el último ex? Tú, mira, el inconsciente, la maravilla del inconsciente es que uno puede acceder a todo. Por lo tanto, ese mal, ese mal amor antiguo, si es posible resolverlo. Es como resetearlo, así como meterse un computador, en fondo borrar, basurero. Pero no es tanto borrar, no es que borre, no es que olvide, sino que lo que se hace es desvincular el recuerdo o a la persona del afecto. Ah, lo suelta. ¿Y eso podría ser que uno deje de soñar con esa persona? Sí, claro, porque en el fondo el sueño es una actividad, la actividad onírica tiene que ver con el inconsciente. Si tú modificas a nivel inconsciente esta situación, evidentemente no va a necesitar manifestarse a nivel onírico. Y en términos prácticos, no sé, o que nos cuentes de alguna experiencia de algún paciente, de alguna paciente que haya ido, que dice, estoy mal, me dejaron, no puedo seguir viviendo, estoy imposibilitada de avanzar en mi vida. Tengo el caso de dos primas. Y que al otro día, pum, ¿sí? Sí, no al otro día, el día. A ver, cuéntame. Sí, dos primas, me recuerdo una chica del ministerio, trabajaba en el ministerio, en un ministerio, nada más. Salud, buen ministerio. Salud, buen ministerio. Ahí a la ministra. Y resulta que ella tenía este problema, digamos, la habían dejado hace 15 días y no daba más. Bueno, tenía un muy buen nivel de trance y se le hizo el anclaje, una sesión bastó. A la semana siguiente me mandó a su prima. También con muy buen nivel de trance, gracias a Dios, también. Ese día las primas andaban en carrete. Se llamaron por teléfono. Y eso, ¿es algo que queda de por vida? ¿O es como un, no sé, en términos muy simples, como una especie de switch que en algún momento, si tú ves a la persona, por ejemplo, se te puede activar nuevamente y hay que hacer más sesiones? Generalmente no, porque la idea de programar esto es esa. Que si tú te vuelves a encontrar con la persona, ya no necesites hacer ese vínculo. Ya no estás. ¡Qué miedo! ¡Qué raro! ¡Excelente tema! Tenemos un tuit, nuestras amigas están consultando porque, bueno, el tema de la hipnosis es bien interesante. Y Marlene Alejandra nos pregunta, ¿se puede tratar varias cosas a la vez? Por ejemplo, bajar de peso, olvidar a Lex, lo quiero todo. Saludos, bellas. Lo quiero todo. Sí, se puede trabajar prácticamente todo. Ahora, cuando hay base psicológica, lo importante es que haya trance. Entonces, el tema... Que haya el problema. Claro, exacto. No es que, no es el problema, sino que a veces las personas necesitan trabajar para lograr un buen nivel de trance y no están dispuestas a hacerlo. ¿Y cómo, no, pero cómo se logra un buen trance? Tú dijiste en la nota que Camila tenía un trance exquisito. De hecho, Camila, exquisito tu trance. ¿Qué significa tener un trance bueno? Lo que pasa es que, a ver, la población en general se divide como en tres grupos. Un tercio entra en trance rápidamente. Otro tercio demoró cuatro o cinco sesiones y un tercer tercio más de diez. Cuando hablo de sesión hablo de escuchar audio, no de ir a la consulta. Ah, ya, ok. Ya, porque la hipnosis siempre es auto-hipnosis, depende de uno, no depende del terapeuta. Ya, pero... Esta mentira que la vendieron a este país... O sea, tú no lo induces, sino que la persona se auto-hipnotiza. Lo que haces tú es guiar a la persona para que se auto-hipnotice. Así funciona. Entonces, en el fondo, el problema es que en el inconsciente colectivo existe el concepto de que el mentalista hipnotiza y tiene poder sobre lo loco. Claro. Eso no existe. Bueno aclararlo, porque no... O sea, tú eres un guía, ¿no? Más que como está en ganar el poderoso. Exactamente. Entonces, cuando la persona entra en trance, también hay tres niveles de trance. Está el superficial, que ya se pueden trabajar algunas cosas. Está el nivel medio, que sirve a hacer regresiones, progresiones o canalizaciones, porque con un nivel superficial muchas veces no se logra. Y finalmente hay un nivel que se llama sonambúlico, que es profundo. Que es el de Camila. Exacto. Cuando la gente tiene ese nivel, esto es magia. Qué bueno. Oye, tenemos otra pregunta. La gente quiere saber para qué sirve, cómo podemos ocupar la hipnoterapia. Es energía en EVP, el hashtag del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente, querido José Luis. Y dice lo siguiente. Nuestra amiga Fresia Ivón dice, ¿y sirve para dejar de fumar? ¿Y cuánto se demora este...? Tú sabes que es de los vicios, tú debes saber, más difíciles de dejar. ¿Sí o no, Mike? Así es. Y curiosamente, no es tan difícil. ¿Y sirve? Sirve. Y lo hago constantemente también, en una sesión. ¿En una? Sí, porque en el fondo lo que hace uno es dar audios. Entonces, en el fondo, la persona debería reforzar por 21 días. O sea, cuando las personas son zonas búnicas del nivel más profundo, no necesitan ni siquiera escuchar audio. Oye, y acá somos testigos. Efectivamente, José Luis le hizo el proceso de hipnosis a la media Santa María, cuando la media estaba acá en Mujeres Primero. Y me difumaba, si usted encuentra que iba a fumar, tomé y fumaba. ¿Dejó de fumar? Triple. Y de un día a otro, llegó acá y no fumó más. ¿Dejó de fumar? Dejó de fumar. Y le empezó a desagradar el cigarro, así que somos testigos. Ahora, Mike tiene un buen nivel de trance. José Luis, tú decías que hay una especie de ejercicio o de examen que se le puede realizar a las personas para ver qué nivel de trance tienen. Son evaluaciones. Lo que pasa es que, en general, no se usan. Porque la mayor parte de la hipnosis que se hace en Chile es la ericksoniana. Y la hipnosis de adicksoniana es una hipnosis conversacional. Entonces, no tiene la evaluación. Recordemos que Milton Erikson era un cabo. ¿Y podemos probar, por ejemplo, con la Janine el ejercicio? Eso, vamos. Sí. ¿De repente Janine la quiere evaluar? Lo vimos una vez. Yo me quedé como con la bala pasada, fíjate, porque... Hay algo que quieres olvidar. Hay algo que quieres olvidar. Era casi superficialita, me acuerdo, que tenía un nivel muy superficial. ¿Necesitas pararte en algún lugar? ¿Estamos bien en esta distribución? ¿Quién necesita? No, está bien. ¿Al centro, no? ¿Me corro yo para allá? ¿Te cambio? No, no, quédate. Ya, ya, ya. Tal vez ahora es más profundo su trance. ¿Se puede cambiar? ¿Va alterándose el trance, no? Siempre y cuando practique. Ya. Pero, en general, se mantiene el trance si es que la persona es... Sigue con su vida normal. Sigue con su vida normal. Atención a la gente que está en la casa. Estamos con José Luis Rojas, hipnoterapeuta, que va a hacer una sesión con... Vamos a ver, porque yo con Janine tenía... ¿Me tengo que quitar, yo que sé, aros, metales, esas cosas? No, no, no. Sí, esto es tremendamente sencillo. Dame tu mano izquierda. ¿No le molesta? ¿La luz? No, nada, absolutamente nada. ¿Luz más baja? No, no se sabe. No se puede. ¿Tengo que cerrar los ojos? No, mírame. Eso, mírame. Perfecto. Entonces, la otra vez hicimos un pequeño ejercicio con Janine. Vimos que estaba, que había un trance un poquito, pero muy superficialita, que te provocó casi una relajación, más que nada. Entonces, no debería ser esperable algo tan distinto. Pero vamos a ver si quedó el anclaje hecho en ese momento. Mírame. Eso. Completamente. Relájate. Siente como los pies se relajan, las piernas completamente. Eso, perfectamente relajada. Muy bien. Siente. Todo el cuerpo se relaja totalmente. Así que un poquito de anclaje, relájate. Cada vez más y más y más, déjate llevar completamente, cada vez más y más, totalmente relajadita. El trance es algo que siempre se está consciente. La gente cree que no, pero no. Relájate completamente. Siente como el cuerpo se relaja totalmente, cada vez más y más y más. Te fijas que ya el brazo con mucha resistencia. Es como que estuviera durmiendo. No, no está durmiendo. Está totalmente relajadita, pero está consciente siempre de todo. Siempre la persona está consciente relajada completamente, cada vez más y más y más. Nos escucha, sabe lo que pasa. Sí, totalmente. Escucha todo. Ella está absolutamente consciente de lo que pasa aquí. Simplemente el cuerpo se relaja. La hipnosis es como si el cuerpo se relajara y durmiera en algún momento determinado, pero la persona está siempre consciente. Y estuviera dispuesto. Y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer como para trabajar en sus requerimientos? Claro. Ahora, por ejemplo, si trabajáramos el tema de la relación afectiva terminada, sería primero, digamos, resaltar las cosas positivas que hubo en la relación. Porque en el fondo, el hecho de que haya terminado una relación no significa que el otro es un vándalo, un tremendo criminal, ¿no es cierto? Claro. Sino que rescatar, porque también hubo participación de ella en esta relación, por lo tanto es importante rescatar lo sano. Lo bueno. Lo bueno. Y también decir que en realidad ya es innecesario que siga con este vínculo con esta persona porque es una etapa distinta, es como el teatro, digamos, en el que la obra va cambiando de personaje, va cambiando de... Se cierra el telón, digamos. Se cierra el telón y se abre un nuevo telón. José Luis, ¿en qué etapa está acá? Y aquí, porque me da la impresión que hay diferencia... Ella tiene un caso superficialito. Pero me da la impresión que hay diferencia de la vez pasada, entró un poquito más en trance. Sí, pero muy leve, porque yo la estoy sintiendo aquí en mi mano, acá en la mano izquierda. Logro sentir cuál es... y tiene algunos movimientos que en general en el trance más profundo no se tienen. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? A los ojos. Eso. Eso. Había... ¿Cómo estás? Bien. ¿Me relajáis? Pero había movimientos, por ejemplo, que tú hacías así, como que mordías al parecer, o algo hiciste, que yo sentía acá, digamos, en tu sien, y generalmente cuando hay niveles más profundos de trance no hay, porque el cuerpo, cuando está en trance realmente, a veces se desploma, incluso con el que hace Camila, que el cuerpo pierde el tono muscular. ¿Me fijas? Entonces, cuando tú activas musculatura, generalmente no es un trance muy profundo. ¿Habría que hacer una pre-hipnosis, por decirlo así, una preparación para luego hacer el tratamiento de hipnosis? Bueno, por ejemplo, si Janine viniera, ya podría trabajarse con ella, ya con ese nivel muy superficial de trance posible. ¿Cómo te sientes, Janine? Bien. Bien. Relajada. Es como... Sí. Como en una relación social. Como patita pelana. Es como de voluntad. Sí, claro. Claro, uno podría decidir quedarse más rígido o seguir como las instrucciones que das de soltar los pies, de soltar las manos y soltarlo y escuchar lo que estás diciendo. Entregar. Claro, entregar. Entregar. Muy buen nivel de trance, nadie va a lograr hipnotizar. Oye, claro. Al momento cuando, por ejemplo, para olvidar a la ex, al ex, es importante que te entreguen antes información de tiene tanto nombre, tanto tiempo estuvimos juntos... Yo pregunto algunas cosas básicas. Me gusta esto, me desagrada esto, otro... Sí, yo pregunto algunas cosas básicas, como por ejemplo el nombre, que es importante. Segundo, que lo visualicen. Después, ver el tema, la cantidad de tiempo que estuvieron, cuáles eran los puntos más negativos, digamos, que podía tener la relación. Y también los puntos positivos. Hay que pensar en ese momento, porque aclaremos que uno está consciente siguiendo tus indicaciones. Y claro, cierras los ojos voluntariamente y te relajas en este estado. Te entregas como en este estado. Hay que pensar en esa relación que uno quiere olvidar. Hay que pensar en el vicio que uno quiere abandonar. Mira, generalmente la idea, para que haya un buen nivel de trance, tiene que haber tres condiciones. Primero, nunca dormirse. Porque si te duermes, deja ese trance. Segundo, evitar pensar. Y si no puedes evitar pensar, piensa en tu respiración, en cómo el aire entra en los pulmones y cómo sale. Porque, digamos, el pensamiento se vuelve monótono. Y al volverse monótono, te mantiene abajo. Como un mantra, evitar pensar. Y lo otro es importante, relajar la mandíbula. Claro. No hay relajación mandíbula en la cabeza. Entonces, José Luis Rojas nos invita, como hipnoterapeuta, a solucionar temas, por ejemplo, de olvidar amores, el obsesión por la comida, el cigarrillo. Y sobre eso tenemos el programa de la hipnodieta que ha sido espectacular. Excelente. Ha ido estupendo. Oiga, queremos agradecerle. Viene interesante este tema. La gente aprendió mucho en las redes sociales.